ando algo cansado, mañana voy a Tlaxcala y además yo estoy manejando las 10 de la noche en punto, poquitos todavía estaba andando muy cerca de la hora del vínculo, no sé si eso influye pero ya, pues ahí va, aumentando en el camino ¿cómo están? muy buenas noches voy a empezar con comentarles un tema que no es el fundamental vieron que estaban protestando en Michoacán, un grupo de maestros y que murieron al parecer 5 de ellos, murieron 8 personas en total la información inicial era que habían muerto 8 profesores pero eran 5 al parecer, un vendedor de periódicos y 12 automovilistas más tengo entendido, no estoy cierto con precisión pero parece que esa es la información y estaba yo ahí en Twitter, como suelo estar y un compañero, que ahora no recuerdo quién me dijo, mira cómo ves a este profesor Sucho del ITAM que dijo que eso les pasaba por andar protestando yo primero no daba crédito que eso fuera real luego alguien me mandó sí, mira aquí está el mensaje que ya lo borró y aquí está la disculpa que emitió diciendo que había sido un comentario desafortunado algunos decían, yo subí el documento que mandé al rector del ITAM pidiendo una sanción para este pseudoprofesor Katz de apellido que era racista y clasista todos consideran que efectivamente fue torpe que es un humano, que es muy desafortunado su comentario pero es racista y clasista y quiero empezar con esto porque es evidente que si los que hubieran fallecido no lo deseo, hubiesen sido de la comunidad ITAM no hubiera dicho eso les pasa por andar protestando o eso les pasa por ir de investigación o eso les pasa por hacer lo que estaban haciendo porque los consideraría sus iguales y entonces le parecería una brutalidad y una barbaridad emitir un comentario de esa naturaleza pero como eran profesores y como es un tipo de derecha fascista entonces su racismo y su clasismo se manifiestan en ese comentario no es su libre expresión como algunos torpes decían sino es una cosa muy grave que es además particularmente serio cualquier persona que haga un comentario así es gravísimo hay quien tiene humor negro y dice tonterías pero este no estaba bromeando y si es un profesor del ITAM profesor de cualquiera, de primaria si un profesor de primaria es una tontería así le caen a palos pero un profesor de una escuela superior que además se precia presume de ser de excelencia de élite en el país me parece gravísimo no ha respondido nada el rector tiene el correo desde la semana pasada han pasado tres días desde que yo le envié o menos tres así que le envié el correo y al propio jefe del área de economía también tiene copia del correo vamos a ver qué hacen no voy a dejar pasar ese tema me parece un tema delicado grave y muy importante porque además hubo gente que estuvo comentando barbáresmente sin que Pablo Iguiar que es otro facho fascista si se les dice fachos a este a ese tipo de gente que es un tipo inteligente pero es un tipo bien de derecha y bien reaccionario hizo comentarios en esa línea que están promoviendo el odio la polarización la descalificación el racismo y el clasismo que es una cosa peligrosísima y realmente muy grave que esté sucediendo y muy peligrosa y muy peligrosa ahí les recomiendo el libro de la cena que es una novela que es otra cosa pero ahí se plantea el racismo el clasismo de una manera verdaderamente bestial verdaderamente brutal de coca ya yo ya lo vendía así que ni siquiera lo estoy promoviendo para mi beneficio entre comillas miren estaba he revisado muchas cosas vamos a entrar en materia en torno al petróleo ayer un excelente evento en el monumento a la revolución estuvieron los exdiputados federales Víctor Castro de La Paz Rosendo Marín del Estado de México Valfre Vargas de Azcapuzalco Abelino Méndez de Xochimilco José Antonio Rueda que no es exdiputado pero es dirigente del PRD y un servidor puso unas intervenciones ahí un evento muy bonito con un buen número de compañeros y compañeras que llegaron libres todos sin un solo acarreado sin meterle nada metió un buen sonido Rosendo y una lonita ahí en defensa del petróleo hicimos un juramento en la tumba del general Lázaro Cárdenas de defender los valores de la revolución mexicana entendidos como educación para todos salud para todos vivienda para todos alimentación para todos justicia social justicia secas y libertades y el patrimonio nacional el petróleo las riquezas del país y ponerse a servicio del pueblo muy muy buen evento yo salí muy contento andaba tenso en la mañana no sabía qué tal iba a ser la respuesta muy buena respuesta estoy muy contento y ahí como ya lo había yo adelantado convocamos a la desobediencia civil a partir del 1 de septiembre y claro que vamos a llevar una serie de actos de aquí al 1 de septiembre tratando de convencer a la gente de que ejerza su poder de que tiene una fuerza enorme y de que no la está usando que no la está utilizando ayer mismo Miguel Ángel Mancera por un lado y Marcelo Ebrard por otro manifestaron su oposición a la privatización de Pemex Jesús Zambrano hizo lo propio Jesús Zambrano hizo lo propio aunque ellos hablan de modernización de Pemex ¿qué es esa modernización? miren cuando hablan de inversión privada en Pemex no están hablando de nosotros o de quien sabe quién están hablando de las transnacionales las siete compañías que tienen el control del petróleo en el mundo y que paradojas de la vida en muchos de los países de las que son originarios no tienen petróleo ¿no? otras otros tienen como es el caso de algunas transnacionales con asiento en Estados Unidos o en Gran Bretaña pero no y ya se le está acabando por cierto Estados Unidos está importándonos un millón de barriles diarios a nosotros le importa a Venezuela una barbaridad de barriles también le importa de muchos la de Arabia Saudita de todo el mundo invadió Irak por ello o sea el petróleo es muy importante cuando hablan de inversión privada ese es un eufemismo para ocultar las transnacionales del petróleo las transnacionales del petróleo ya estuvieron aquí en México pero antes de hablar de México voy a desenmascarar lo que Peña Neto dice dice que si hay inversión privada se moderniza Pemex Pemex del siglo XXI que no lo van a privatizar y no lo van a entregar van a bajar los precios del petróleo y de los derivados del petróleo la gasolina entre ellos miente en Venezuela en un libro aquí el proceso de privatización petrolea en Venezuela de un tipazo Ali Rodríguez Araque y antes de 1998 que llegó el comandante Chávez las transnacionales tenían el control absoluto del petróleo llegaron al grado que en este libro comenta como toda la historia del desarrollo de Venezuela de finales del 19 y de diferentes momentos en que fueron haciendo que pagaran la renta petrolera y más impuestos hasta llegar a ver voy a ver cuátrame mi teléfono no qué curioso que se haya cortado qué curioso que se haya cortado porque ya no había tenido yo problemas ya me dicen que ya y no tenía el teléfono aquí a la mano entonces no estaba viendo que y aquí se pasmó también no estaba viendo que que no se veía ni se escuchaba les comento no sé en qué momento se perdió porque ya iba yo encarrerado muy bien mano explicándoles este lo que estaba pasando en petróleos mexicanos yo les decía que es la terciava economía del mundo en nuestro país y Pemex es clave para que sea la terciava ninguna empresa nacional aporta lo que Pemex ni de tero ni de vacilada que se ha cortado todo el tiempo qué barbaridad porque está rarísimo que se haya cortado ya que regularmente funciona bien regularmente está este funcionando sin problema qué curioso ahora que estamos hablando de Pemex y los medios cerrados además el eventazo ayer un acto buenísimo y este los últimos 15 minutos qué no se oyeron o si se oyeron o cómo no sé Nakamura me dice que los últimos 15 minutos pero pero hay informenme más o menos en qué momento se cortó porque este para volver a comentar yo aquí ya estaba ya había agarrado monte pero miren qué curioso los medios no sacan nada tenemos un muy buen evento político ayer deberían haberlo rescatado nadie ni los que se dicen la jornada son cretinos conmigo Carmen Aristegui que se dice muy independiente no le interesó este francamente este terrible terrible y tenemos este medio alterno ya no había fallado y ahora que estamos jugando este tema importantísimo me dicen que los últimos 15 minutos no se oyeron bien entonces pues no recuerdo en qué me había quedado antes de que entrara a esos este últimos 15 minutos en que no se oía bien pero vamos a tratar de rescatar lo que estaba comentando les decía yo que Pemex aporta lo que ninguna empresa nacional es de las primeras era de las primeras 10 del mundo antes de Salinas y de Calderón y de Fox y todo esto bola de canallas que este existen me dicen que curiosamente se empezó a cortar cuando empecé a hablar que se iban a robar todo las transnacionales pues se lo van a robar todo porque antes de que que tenían ellos el control absoluto no pagaban impuestos no cada que se les quería cobrar un impuesto se negaban decían que era imposible que no era rentable que no les alcanzaba les comentaba yo que en 1913 por primera vez se hizo el descanso del domingo y todos los empresarios decían que iban a quebrar si les daban un día descanso a los trabajadores las petróleas igual que que pedías un aumento no ya ya no es rentable no no vale la pena seguir aquí en México presionando chantajeando a los gobiernos queriéndolos tirar este y se llevan la leche y la vaca o sea el negocio más importante del mundo es el petróleo y el segundo negocio es el petróleo mal manejado las siete transnacionales del petróleo tienen el control del mundo o sea son los que generan las invasiones de las guerras como es el caso de Irak son los que mueven a los ocho países que según están reuniendo sus lacayos Obama Calderón digo Peña todos los que ahí están dice que presidentes no presiden nada son lacayos de estas grandes transnacionales del petróleo son los que marcan en realidad el rumbo que tienen las economías del mundo y son economías depredadoras son los países que son los dueños del petróleo no reciben los beneficios del petróleo Venezuela era pobrísima antes de la llegada del comandante Chávez México el petróleo a pesar de que el 40% el presupuesto se va del presupuesto nacional es derivado de Pemex del petróleo nuestro pueblo pobrísimo porque están saqueando están recibiendo beneficios están recibiendo exenciones están haciendo negocios les decía yo que Pemex internacional no sé si esto se alcanzó a escuchar este es la la parte oscura donde ahí manejan todo todo lo que se vende al exterior es por Pemex internacional las exportaciones de petróleo no dan cuentas a nadie de ese manejo y todo lo que importan la mitad de la gasolina que consumimos y todas estas cosas no le dan cuentas a nadie ni al congreso ni a nadie eso lo hizo Salinas la partió hizo petroquímica la apartó y la entregó la petroquímica ya está no se iba a privatizar la entregó a las transnacionales desapareció todo lo que tenía que ver con Pemex y con empresas nacionales del estado mexicano con la petroquímica desapareció absolutamente todo han venido saqueando desmantelando acosando al país de manera brutal y sus gobernantes son lacayos de ellos o sea cuando Peña Nieto plantea lo de entregar a las transnacionales que no es la privatización de Pemex que va a bajar el precio que va a mejorar el servicio está mintiendo está mintiendo descaradamente porque no hay un solo país del mundo donde las transnacionales tengan el control del petróleo en países petroleros que haya habido beneficio para la gente que haya bajado el precio del petróleo de sus derivados que haya funcionado de mejor manera y claro que hay raterías que se roban los excedentes petroleros que hacen cuentas chinas que algo le mandan a los gobernadores de los estados y que con eso acaban manejando a los diputados en el congreso para el presupuesto que no votan en contra porque si no no les toca su parte de excedentes y les dan la parte que les da la gana hay muchísimas corruptelas en torno a Pemex y a pesar de eso aporta el 40% del presupuesto nacional si cae en manos de las transnacionales ni eso va a haber y se seguirán robando ustedes creen que Peña y toda esa bola de canallas no van a seguir robando a Pemex van a tener sus propias empresas aliadas a las transnacionales con porcentajes en los negocios van a hacerse inmensamente ricos y el pueblo va a ser todavía más pobre de lo que es en la actualidad es nuestra riqueza porque vamos a permitir que se la lleven en Turquía defenden un parque y el pueblo se levanta y están a punto de quitarnos la mayor riqueza que tiene en este momento el país y eso se permite claro que venden plazas pero eso son tonterías hombre pues eso no están robándose la mayor riqueza del país y se van con pendejadas se van con la finta de lo que los medios les dicen no se enteran a ver dijeron que se nos había acabado el petróleo que necesitaban entrar aguas profundas que por eso no estaba la tecnología de otros países pues cuando Calderón se fue dijo no es cierto tenemos muchísimo petróleo y claro que tenemos por lo menos para 100 años ¿por qué vienen las transnacionales si se nos hubiera acabado el petróleo? ¿a qué vienen las transnacionales? a hacer sus negocios y a pasar por encima de todo del medio ambiente de la gente hombre otra vez les vuelvo a recordar las transnacionales tuvieron que salir porque eran tan miserables que no quisieron darle un aumento a los trabajadores petroleros mexicanos que pedían que era razonable y que podían hacer y que dijeron que no que quebraban si entregaban ese aumento salarial ese fue el motivo porque el general Lázaro Cárdenas se expropió porque fueron tan voraces que ni siquiera quisieron dar ese aumento salarial entonces ¿de dónde sacan que que no hay dinero en Pemex eso? hombre pues ¿cómo no va a haber? bueno la tienen ahogada porque aporta el 40% del presupuesto nacional pero produce dos y medio de millones de barriles diarios a 100 dólares por barril 365 días al año eche de número y si en vez de importar gasolina construíamos las cuatro refinerías que según Calderón iba a construir no construyó ni una se pasó todo el tiempo diciendo que iba a construir una refinería por lo menos Andrés Manos dijo que cinco si mal no recuerdo iba a construir bueno Calderón dijo que una ni una y seguimos importando cada vez más gasolina cada vez más de la mitad y llevan comisión en esas importaciones entonces lo que tiene que quedar claro lo que tiene que quedar claro es que no tienen ninguna intención de beneficiar al pueblo ¿dónde está el ejemplo del beneficio al pueblo? ¿están destinando más dinero a la educación porque la reforma educativa va a hacer que verdaderamente haya mejores aulas mejor educación mejor calidad aportando a la profesionalización de los maestros? no están aportando más dinero o generando leyes para que tengan los trabajadores mayor parte en la repartición de la riqueza para que tengan más derechos para que tengan mejores salarios para que tengan seguridad social la respuesta es no van al contrario ¿están impulsando proyectos para vivienda popular para que la gente tenga acceso a vivienda? no están desmantelando la seguridad social al contrario en vez de dar mejores condiciones de atención médica hay 60 millones de pobres no están haciendo nada para que la gente viva mejor y todavía hay quienes siguen creyendo las cosas me da lo mismo que encabece Ebrard o Andrés Manuel o quien sea el problema no es quien encabece el problema es si el pueblo ya se va a decidir a decidir a pelear ese es el problema el problema es si vamos a dejar de pensar que alguien va a salvarnos o sea si Marcelo dice no van a pasar y todo el mundo se hace pendejo y no hay nada de participación de la gente ¿va a parar Ebrard eso? no no lo va a parar ¿va a parar Andrés Manuel eso si la gente no se mueve? no no lo va a parar o sea tenemos que pararlo todos cuando yo digo que basta de simulación en este tema es que tenemos que hacer un esfuerzo de lucha en serio y ese esfuerzo de lucha yo estoy convencido que va a la desobediencia civil absoluta a que paremos todo para que todo se mueva que se vayan estos legisladores que quieren entregar el petróleo porque se lo está exigiendo Peña Nieto que se vaya Peña Nieto porque está queriendo rematar al país que impulsemos un proceso de cambio verdadero y no estar esperando o sea a ellos no se les va a internecer el corazón están afilándose los cuchillos para sus grandes negocios a costa del pueblo y a costa de la riqueza del pueblo y si el pueblo lo permite como ya lo dije hombre en Turquía se levanta el pueblo porque quieren un parque desaparecerlo y aquí quieren desaparecer el petróleo entregárselo a las transnacionales y todavía hay quien está viendo hay quien va a encabezar hay se van a unificar hay este pero y qué tal si de verdad trae alguna aportación buena las transnacionales del petróleo me explico o sea es de verdad obligado a que no nos comportemos como ingenuos para decirlo suave es necesario que nos planteemos con toda seriedad y con toda responsabilidad que tenemos que levantar un movimiento poderosísimo y que tiene que darse antes de que llegue esto al congreso cuando nosotros decimos que el primero paremos todo es porque ya en estos meses tiene que haber una efervescencia manifestaciones presión exigencias este una presión enorme a Peña Nieto y a sus lacayos a Zambrano y a Madero enorme a los tres no estoy diciendo que solo a Madero solo a Zambrano a los tres a Peña a Madero y a Zambrano enorme o sea Madero quiere entregar el petróleo quiere junto con Peña dejar fuera a la izquierda que no pueden lodarse en eso y entre los dos van a repartir el petróleo a ver si los dejamos y a ver si pueden andar tranquilos pacífico no estoy diciendo que haya ninguna violencia contra ellos pero sí que no puedan estar tranquilos que la gente les diga oigan o sea cómo quieren entregar nuestra riqueza cuando nos dijeron a la hora de los votos que nos iban a joder de qué se trata toda esta historia de gobiernos desde el 1917 la revolución millones de vidas para recuperar las riquezas ponerlas al servicio del pueblo gobiernos revolucionarios que no pudieron el esfuerzo del general Cárdenas para hacer la expropiación la firmeza las presiones que resistió el apoyo del pueblo para recuperar ese petróleo y lo han ido entregando y le hemos y les hemos ido permitiendo y les hemos ido creyendo el cuento de que lo están haciendo para beneficio de la gente y yo les pregunto toda la entrada de privados de transnacionales que desde Salinas está haciendo en Pemex qué beneficio le ha traído al país por favor es público que están ahí las grandes transnacionales haciendo sus negocios desde Salinas abierta y descaradamente violando el artículo 27 constitucional y cuál ha sido el beneficio ninguno entonces nosotros no podemos seguir planteándonos tibiezas frente a un asunto tan grave ellos no se andan con chiquitas ellos van a entregar el petróleo están haciendo negocios les importa un demonio la gente no les importa la pobreza el hambre la miseria la desesperanza son unos desalmados en ese sentido por decirlo suave son unos canallas son gente sin escrúpulos ustedes creen que Luis Videgaray que es secretario de Hacienda le importa la pobreza en la gente es un tipo que ni la entiende ni le importa es racista y clasista salió del ITAM tiene la visión de Katz que fue tan estúpido como para decirla la piensan más de uno de ellos pero ese fue tan estúpido como para decirlo y eso es lo que piensa Videgaray de la gente que son desechables que los mugrosos ni deberían existir el pueblo les estorba no se dan cuenta o se dan cuenta pero no les importa que el pueblo es el que los soporta que el pueblo es el que les mantiene sus niveles de vida que el pueblo es el que produce la riqueza y que recibe migajas en contrapartida eso no puede seguir sucediendo porque esa riqueza es nuestra porque las riquezas que tenemos tienen que convertirse en una maldición para nosotros porque no van a estar al servicio de la gente porque no le van a generar mejores condiciones oigan con Pemex y con el petróleo que tenemos podemos hacer que haya educación para todos por supuesto y de excelencia laica pública y gratuita y podemos hacer que haya servicios de salud para todos absolutamente y podemos hacer que haya vivienda absolutamente alimentación que no hay un solo hombre una sola mujer un solo niño que no coma tres veces al día un solo ser humano mexicano que no pase hambre podemos hacer eso absolutamente absolutamente podemos construir un régimen de justicia y libertades generar otro tipo de desarrollo no solo el de la actividad petrolera sin duda tenemos tierras tenemos costas tenemos mares tenemos montones de posibilidades de desarrollo lo único que necesitamos es llevarlo a cabo y el pueblo sigue esperando que alguien haga las cosas todavía decían no es que la unidad es que eso hace rato hay que encabezar no importa un demonio el pueblo debe encabezar el pueblo o sea si Marcelo se la juega que se la juegue si Andrés Manuel se la juega que se la juegue si nosotros no la jugamos nosotros no la vamos a jugar y no porque estemos disputando un liderazgo sino porque antes de ayer del meeting que hicimos en el hemiciclo el monumento a la revolución nadie estaba haciendo cosas en serio en contra de la entrega del petróleo nadie Andrés Manuel incluido que Andrés Manuel dijo que iba a hacer un montón de cosas planteó lo del 18 de marzo y no estuvo ni siquiera en el hemiciclo a Juárez ahí se quedó colgado de la brocha Martí y la gente que fue y luego dijeron que se iban a meter con todo y no se han metido con nada siguen en la construcción de Morena que me parece importante pero que eso no va a parar el petróleo entonces es hora ya de que le metamos todos todos Andrés Manuel el PRD Marcelo los que estamos en la lucha los hombres y mujeres comprometidos con el pueblo que encabece quien quieran no tengo problema pero que sea para pararlos que no hagamos manifestaciones para decir nos manifestamos como los sindicatos son en la reforma laboral que se manifestaban haciéndose los locos ni siquiera presionaban para que no entraran los legisladores ay nos manifestamos perdimos nos hicieron trampa nos dijeron que no iban ir como fueron y así fue no se hagan pendejos eso no puede no puede darse en la lucha con el petróleo la desobediencia civil es el camino y no es porque nosotros lo propongamos es la medida de fuerza absoluta y pacífica y que no arriesga a la gente a que te la madre la policía a que hagan atropellos en contra de ella o sea si la gente se planta a no moverse hombre se van estos canallas esa es la manera tienen otra idea Andrés Manuel o Marcelo estamos abiertos estamos abiertos pero lo que no puede ser es que hagamos como que luchamos y digamos pues no pudimos no tenemos que hacer todo el esfuerzo nos va literalmente la vida en esto hombre si entregan el petróleo van a aumentar el IVA de 16 a 19 si entregan el petróleo van a quitarle van a cargarle el IVA alimentos, medicinas y libros si entregan el petróleo van a seguir explotando cada vez más a la gente una situación de miseria cada vez mayor no lo debemos tolerar porque además es pura cobardía seguirles creyendo es pura cobardía la gente sabe perfectamente que nos están tomando el pelo revise en hombre lo que decía Salinas lo que decía Cedillo lo que decía Fox lo que decía Calderón nosotros hemos tenido razón en estarlos combatiendo nosotros hemos tenido razón y la seguimos teniendo ahora con Peña Nieto es un mentecato es un vendepatrias es un miserable que no lo merecemos y basta ya de estarle haciendo reverencias y caravanas esos tipejos si la cúpula el PRD quiere embarrarse de cajeta y con ellos es su problema si hay gente que quiere simular que lucha y no lucha es su problema los que estamos en serio en una determinación de esta naturaleza tenemos que hacerlo con toda firmeza así es que nosotros no solo nos vamos a quedar entre el primero de septiembre hay que parar todo y ya y bueno a ver si la gente responde no vamos a andar recorriendo vamos a seguir impulsando vamos a seguir llamando vamos a ir a todos los lugares a convencer a la gente y vamos a hacer actividades encaminadas en este propósito que la que no se levante su sellón es su problema pero nosotros la pregunta sigue siendo nosotros nosotros que vamos a hacer nosotros no el vecino no mi hermano no mi padre no mi madre que no quieren que no se quieren mover que dicen que estoy este alebre estado que estoy viendo moros con tranchete ah bueno pues ellos no quieren hacer nada que no lo haga yo que voy a hacer ese es el tema y el primero de septiembre la verdad me pregunta que un mareado que voy a hacer el primero de septiembre si lo hemos dicho hasta el cansancio estamos planteando que nadie vaya a trabajar que nadie vaya a la escuela que nadie vaya de compras que nadie vaya a televisión 5, 10, 15, 20 días los que sean necesarios para que el congreso se vaya y de ahí nos vamos para adelante eso se levanta que podemos hacer en este momento dejar de ver televisión y convencer a la gente que no ve televisión bueno por lo menos que no vea Televisa vamos a quebrar a Televisa vamos a demostrarnos el poder que tenemos y si no vemos Televisa a Televisa se la lleva a la tía a las muchachas ¿qué nos pasa si hacemos eso? ¿qué nos va a suceder si dejamos de ver Televisa? ¿cuál es el daño? ¿quieren seguir viendo Televisa? bueno vean los demás canales pero no vean Televisa solo para demostrar el poder que tenemos eso no podemos hacerlo eso ¿qué daño nos va a causar? ¿cuál va a ser la afectación que vamos a tener? no pasa nada bueno ya sin eso hacemos de verdad es que es que queremos que mágicamente las cosas cambien y no van a cambiar y vamos a acabar haciéndolo tampoco crean yo me apasiono pero no me desespero no me desespero la rebelión está ahí está en el ambiente ya se dio en Brasil estaba apenas hace unos días en Turquía en México se va a dar o sea ni que fuéramos de ule pero si nos tardamos pues nos va a costar más trabajo si es así de violenta y espontánea pues eso va a ser muy complicado es mejor que nosotros conduzcamos el proceso que lo hagamos de manera fría con la cabeza fría con la pasión suficiente con la firmeza con la claridad con la profundidad que se requiere lo vamos a hacer ¿cómo comunicarlo? pues así con las redes con boca a boca promoviendo reuniones en las escuelas promoviendo reuniones en los centros de trabajo o sea en vez de preguntarme a mí es ¿qué voy a hacer para difundir? bueno puedo hacer una pinta puedo pintar una pared oye el primero de septiembre no vayamos a trabajar no vayamos a la escuela no vayamos de compras no vayamos televisión una pinta en una pared no una cartulina en la ventana de mi casa una cartulina en la ventana de mi casa una cartulina en mi auto o sea hagamos algo y ya hombre dejemos de estar jodiendo a la gente de que ay este no sirve no nosotros o sea nosotros no nosotros si los otros nos sirven nosotros ¿servimos o no? hidalgo otra vez con 80 hizo su ejército le dio el grito a 300 y como 300 salieron armados para ir a tomar Guanajuato llegaron 50 mil eran 80 los revoluciones cubanos ya se los dije fueron 100 y les mataron 88 apenas bajaron a Cuba cuando salieron de Tufla eran un puñado o sea dejen de estar insultando a la gente además así no van a convencer a nadie están de enajenados viendo televisión no sirven son cobardes son huevones son agachones o sea ¿a quién van a convencer así? ¿a quién van a motivar así? ¿a quién van a ganar al movimiento así? insultándolos descalificándolos menospreciándolos sin la gente no vamos a ir a ningún lado tenemos que convencer a la gente tenemos que levantar al pueblo a ese pueblo hay que levantarlo a ese pueblo hay que convocar en ese pueblo hay que confiar a la gente hay que apostar no hay otra no va a venir nadie a salvarnos no van a venir los brasileños ni los turcos ni de ningún lugar a hacer las movilizaciones que nosotros tengamos que hacer no van a ser las cúpulas de los partidos los que hagan esas movilizaciones o los que se les van a enternecer el corazón para cambiar las cosas somos nosotros es con esta pasta con este pueblo con estas condiciones con las que nos tocó luchar y lo demás es pretexto y cobardía seguir descalificando seguir metiendo el desánimo seguir planteando que no es posible háganse a un lado los que crean que no es posible háganse a un lado que digan misa que nos digan que somos locos que somos revoltosos que somos lo que quieran así le han dicho a todos los hombres y mujeres que han valido la pena esa es la tragedia de que la gente no esté leyendo de que no lee su historia de que no lee lean al general cárdenas lean del proceso revolucionario lean del proceso de independencia lean de la lucha reforma lean lean para que vean que hombres y mujeres de carne y hueso como nosotros hicieron las transformaciones que el país necesitaba que se pusieron el corazón en su lugar y salieron adelante a impulsar los cambios que eran fundamentales nuestra historia está llena de ejemplos de hombres y mujeres grandiosos que eran como nosotros que Hidalgo no era nadie antes de hacer el grito de independencia no era nadie no era una figura nacional reconocida renombrada con un prestigio era un curo de un pueblo pedorro como Dolores Hidalgo sin ganas de molestar a Dolores Hidalgo me explico no era nadie se hizo en la decisión en la definición y en echarle corazón al tema cuando los descubrieron dijo todos ahí en de no, no, espérate no, estamos chupando tranquilos nada vámonos para adelante tuvo la lucidez la claridad del momento y además sabía que se le iba a llevar la tía de las muchachas y dijo bueno a los que empiezan estas cosas no les toca consolidarlas Bolívar las empezó y las consolidó un precursor Miranda pero Bolívar fue también iniciador derrotado tres veces y en la cuarta vámonos para adelante logró la independencia es que le pagaron con ingratitud o sea eso es otra cosa esa es otra cosa pero la mayoría del pueblo no está pensando en ser el gran héroe o heroína patria vámonos a la transformación efectivamente escribamos la historia y que se sepa que en esta época durísima hubo hombres y mujeres que eran hombres y mujeres que hicieron lo que había que realizar de la lucha para impulsar la transformación del país para salvar a la patria para generar condiciones de justicia y igualdad para todos hombre ¿cómo no vamos a construir eso? ¿cómo no vamos a generar que haya justicia social que haya libertades que haya oportunidades para todos ¿por qué no? pero si no lo logramos por lo menos lo intentamos lo que no puede ser es vivir como cobarde como esclavo como miserable viendo cómo rematan al país cómo entregan el patrimonio cómo pisotean a la gente cómo la humillan cómo no tienen llenadera pues ellos están haciendo su tarea nosotros ¿cuándo hacemos la nuestra? ¿qué es correrlos? es tan simple es tan claro es tan evidente lo que tenemos que hacer híjole dejamos un libro por ahí que tiene una frase preciosa que yo la puse en Twitter no ha sido con componendas y con cobardías como se construye la felicidad y la libertad de los pueblos eso decía palabras más palabras menos tenemos que luchar para conquistar lo que merecemos tenemos que luchar no se da de otra manera no es una cosa gratuita que nos va a llegar así nada más no 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 y no va a venir un ser sobrenatural y no va a venir nadie la manera en que conquistemos nuestras libertades en que recuperemos las riquezas para beneficio del pueblo es haciéndolo por la vía de los hechos es tomando el mando de las cosas ustedes creen que hombre yo ayer que iba al monumento a la revolución dije híjole yo creo que va a salir mal el evento porque tuvimos una reunión desairada la tarde previa dije pues vamos a estar Balfrey Rosendo y yo y un puñado pues así está la vida ¿no? había dicho Víctor Kiva pero yo no sabía si al final iba a ir había dicho Rueda Kiva pero no sabía si iba a ir había dicho Abelino que iba a estar y había estado pero de repente podían no estar ahí estuvimos todos y ahí estuvo hombres y mujeres acompañándonos dirigentes yo vi una excelente composición de esa reunión del día de ayer en el monumento a la revolución y digo o sea yo iba con dudas de preocupaciones pero no derrotado no diciendo pues dije no le hacen el puñado que estemos le damos para adelante no vamos a dejar de plantear y los medios no sacan nada que no saquen nada ayer vi las redes con toda la información de lo que hicimos en el monumento a la revolución transmitiendo generando difundiendo hombre eso es fundamental eso es muy importante hagan lo que tenemos que hacer no da no da el que tiene sino el que quiere o sea no tengo que decirles que hagan tenemos que difundir de manera bárbara y vamos a hacer a raíz de la reunión de ayer que llegó llegó un hombre que cada rato lo comento de Puebla que es bien acelerado pero que es muy luchón grande además ahí estuvo no venía gente de varios estados de la república jóvenes no tan jóvenes mujeres hombres de diversos lugares haciendo un esfuerzo grande para estar ahí en el encuentro que tuvimos ahí en el monumento a la revolución bueno vamos a hacer una reunión a finales de julio nacional la vamos a convocar y va a poder llegar el que quiera la única condición es que quiera luchar por la defensa de la patria en este abanico que es ánimo la asamblea nacional por la independencia de México y estén pendientes porque vamos a hacer esa convocatoria la semana que entra nos ponemos de acuerdo la fecha y vamos a ir sacando iniciativas pero no no solo es que nosotros saquemos iniciativas ustedes pueden sacar cualquier cantidad de iniciativas cualquier cantidad de ideas de formas de difundir de construir hay que retomar el llamamiento al pueblo de México que hicimos el 15 de septiembre hay que retomar lo de ayer hay que plantear por qué lo del 1 de septiembre su importancia convencer a la gente que tiene temor pero que va a acabar haciéndolo hay gente que tiene temor que la corran la van a correr hombre cierran los ojos frente a mexicana eran super calificados una empresa super segura super estable y de la noche a la mañana se va corrieron a todos y por la vida de los hechos bueno los pensionados y jubilados no le están dando su pensión y su jubilación después de toda la vida de trabajar ahí en esa empresa están esperando a que les pase eso o están con las migajas que recibimos diciendo bueno pues ahí la voy liberando merecemos migajas merecemos caridad merecemos limosna en vez de salarios en vez de salud en vez de educación en vez de libertades merecemos simulación merecemos corrupción es evidente que no la merecemos y entonces lo que tenemos que hacer es ponernos en movimiento hombre como si no supiéramos como si no supiéramos que es lo si no sintiéramos que es lo que tenemos que hacer argumentos hay una barbaridad no hay un solo país este me falta difusión en redes sociales este bueno pues háganla háganla no me digan que falta háganlo hombre si a mí no más como decía mi abuela no más nos falta un plumero ahí donde les platique para por donde vaya pasando vaya yo sacudiendo o sea lo que necesitamos es que la gente se meta no necesito ideas de cosas que yo haga no necesito más tareas que ustedes me den tengo muchas lo que necesito es que la gente lo que necesito es que la gente haga su parte se deje de hacer la loca no me den objetivos métanse a hacerlos y 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 planteenme para potenciarlos para complementarlos para difundirlos pero tomen las iniciativas no si se hace falta muchas cosas hay que hacerlas hay que hacerlas y no las vamos a hacer un puñado de compañeros y compañeras un puñado de compañeros y compañeras podemos jugárnosla con todo para demostrar que tenemos la decisión pero la tarea hay que hacerla entre todos hay que definirse hay que decidirse hay que documentarnos además porque no es una discusión técnica de ay no es que lo que se necesita en exploraciones y lo que se necesita en perforación y lo que se necesita en transporte y lo que se necesita para la refinación son puros distractores lo que se necesita es defender nuestra riqueza y tomar las decisiones políticas para fortalecer la actividad petrolera en beneficio de la gente falta más información estadística no digan necedades no me hagan enojar dos y medio millones de barriles diarios produce Pemex cuestan 100 dólares los 365 días del año hagan cuentas que estadísticas ni que el demonio hombre saquen números de cuánto dinero es eso y dónde está o sea no necesitamos a las transnacionales métanse a ver la historia del país hombre métanse a ver el discurso de la expropiación son dos pinches cuartillas del general Cárdenas métanse a ver el discurso de dos días después del cuándo fue aquí está el 23 de marzo creo son dos cuartillas más no se las leo porque sería el colmo 23 de marzo es una pinche cuartilla esto de acá lean eso hombre infórmense entérense estadísticas ni que el demonio lo que hace falta es ponernos el corazón en su lugar y defender lo que gente pagó con su vida la defensa de lo que nos pertenecía hombre pregúntenle a sus padres pregúntenle a sus padres cómo vivían pregúntenle a sus abuelos cómo vivían y pregúntense ahora cómo viven yo que tengo 53 años he tenido mejor calidad de vida que los jóvenes actuales yo tuve acceso a la universidad no fui rechazado como son rechazados 7 millones de jóvenes tuve acceso a un trabajo me permitió hacer un ahorrito para comprarme un carro pedorro todo eso ha desaparecido hombre nuestros padres tenían las plantas que era el trabajo fijo seguro y que sabían que la empresa no iba a desaparecer ahora desaparecen mexicanas desaparecen luz y fuerza desaparecen los derechos de los trabajadores y no se inmuta nadie de los afectados hombre ya no estén o sea es tan clara qué parte no está clara de la brutalidad contra la gente qué parte no está clara de la explotación qué parte no está clara de la corrupción qué parte no está clara de la injusticia qué parte no está clara de las arbitrariedades que se viven en el país qué parte no está clara de qué parte requerimos un poco más de información estamos haciendo pendejos para no participar de veras se los digo con franqueza esos que me están ahí enchinchando de buena fe pero enchinchando con preguntas ahí de estadísticas información datos son puras justificaciones para no comprometerse o sea es de sentido común es de verdad de sentido común les vuelvo a decir no me pidan estadísticas díganme un país donde las transacciones están metidas y ha habido beneficio para el pueblo que tiene petróleo ese país donde las transacciones lo manejan díganme uno díganme uno donde han bajado los precios de la gasolina díganme uno donde hay una mayor actividad económica donde hay una redistribución de la riqueza donde la gente vive mejor no hombre ni siquiera son trolebuses son compañeros de buena fe que están planteando preocupaciones porque cuando uno piensa en luchar le entran muchas dudas y dice ay caray como que no estoy bien preparado como que y entonces empieza uno a justificar sus debilidades que son debilidades de decisión o sea más del 90% del pueblo mexicano en los 1910 eran alfabetos seguro necesitaba estadísticas para saber cómo estaba la distribución de la riqueza con Porfirio Díaz cuando se los madreaban un día sí y otro también como el pueblo actualmente no se necesitaba estadísticas estaba claro no ven en su casa además esa parte que no se quiere reconocer de que se es pobre y se cree que es clase media ayer un pendejo perdón nadie me dice nada en la calle la verdad pero este en un sur un carro ahí pedorrísimo con la familia lleno el carro ¿no? con todas las ventanas abajo el calorón que hacía señor póngase a trabajar ¿qué le dices? ¿no? se cree de otra clase social están pisoteando están atropellando lo humillan permanentemente en su trabajo en su escuela en su colonia su autoridad municipal le roban la cara todo el tiempo su diputado se burla de él su senador se burla de él todas las autoridades hacen de esa gente ser y pabilón y a quien lo defiende le dicen póngase a trabajar o sea bueno pues hay que convencer a todo el mundo hay algunos muy duros de cesera bueno pues álcenselos váyanse con los que tienen más disposición pero ustedes tienen que ser los de más disposición ustedes tienen que ser los fundamentales pero si todo el mundo está esperando que alguien ¿no? haga las cosas no va a haber manera no va a haber manera y esto de tolerancia para cambiar el país quien sabe quien sabe yo soy intolerante con los cobardes soy intolerante con los vendepatres soy intolerante con los ignorantes en el sentido no de falta de escolaridad sino en el sentido de la necedad de no querer ponerse a revisar a pensar a reflexionar ¿no? la tolerancia es en reconocer diferencias en sumar voluntades en construir fortalezas en generar un camino común pero no o sea yo creo que este que en realidad lo que se requiere es ya darle para adelante yo estoy este ahorita ahí muy ¿no? muy incisivo pero en realidad lo que estoy planteando es que necesitamos ponernos en movimiento no, no soy intolerante con los que tratan de apoyar o sea si te parece que soy intolerante bueno pues encuentra otro espacio donde haya más tolerancia a tus posiciones que lo va a ver lo va a ver o sea aquí la línea va así habrá otro sector que sea más comprensivo con tus preguntas ¿no? y bueno ahí te puedes sentir mejor pues búscalo hombre habrá de todo en la defensa del petróleo habrá de todo como hay siempre en todos los procesos de lucha y de transformación hay sectores más duros sectores menos duros hay sectores más abiertos sectores menos abiertos yo soy muy tolerante lo que no seré es tolerante con el pretexto eso es lo que a mí ya me tiene cansado toda la justificación para no hacer nada toda la justificación para no pelear toda la justificación dicen en internet pueden bajar cualquier cosa y me piden información les doy información y piden más información no hombre trabajen busquen hagan su tarea también lean documentense reflexionen compartan elementos aliméntenos en darnos claridad entre todos somos mayores de edad somos cuando digo comportarnos como hombres y mujeres me estoy refiriendo a eso a comportarnos como hombres y mujeres como mayores de edad no, no aquí no hay ningún chiquito que hay que darle lecciones de alfabetización no aquí lo que hay son hombres y mujeres decididos a encontrar la verdad los argumentos las razones los elementos las formas y comprometerse a la lucha porque lo que no puede ser es seguir en esta forma que son formas de justificación por eso soy tan duro ahorita en este momento porque ya no quiero que nos justifiquemos no quiero que pongamos pretextos que asuma cada quien porque si se vale que alguien diga no, yo no quiero luchar no, yo estoy claro pero no quiero luchar no quiero jugármela no quiero no quiero ver cómo van las cosas bueno, pues está en su derecho pero que no se pongan pretextos por ejemplo aquí desde hace rato me está planteando alguien yo tengo 16 años me dice ahorita pero desde hace rato digo yo apoyo y le entro y vamos y busco este esto lo encuentran en internet el libro que le estoy diciendo es el de Lázaro Cárdenas palabras y documentos que a lo mejor es difícil de conseguir pero el discurso es propiatorio lo encuentran en internet el discurso del 23 de marzo de agradecimiento al pueblo de México por todo el apoyo a la decisión del general Cárdenas entonces presidente de la república lo encuentran el internet también yo les puedo ir subiendo voy subiendo a mi página información voy a ir subiendo elementos este pero en realidad en internet son habilísimos mucho más que los que ya somos más maduros para encontrar información todo eso lo pueden ir este generando pero miren que buen este dato down y marino que es lo que les comento hombre privatizaron los ferrocarriles se dijeron que iban a ser buenísimos que la inversión privada era fundamental para modernizarlos lo he dicho hasta el cansancio son tan modernos que son invisibles no existen los ferrocarriles me dio una rabia el otro día iba a Coyotepec a un actazo ahí que están en defensa del agua que les quiere el calcalde entregar pasas un puente enorme está la carretera hecha a pedazos está todo abandonado el lugar pasa un puente enorme porque hay vías grandes del tren abajo y veo pasar un tren y yo dije pues ya no hay trenes pues era un tren de Kansas Siri o sea son los trenes norteamericanos los que están funcionando en el territorio nacional porque desapareció este ferrocarriles la banca está entregada al 100% al capital extranjero nos cobran por todo en esos bancos extranjeros Telcel es privado es absolutamente privado y son unos ladrones Slim bueno está vendiéndole seguros a Pemex ahorita le acaban de refrentar un contrato de dos años a Slim para a través de Inbursa venderle seguros a Pemex cuando había Acemex aseguradora mexicana que era el propio Estado mexicano que no estaba andarle comprando a particulares seguros ahora se le compra a particulares seguros ¿no? cuando los seguros para que te paguen es un verdadero problema ¿no? los privados son otros ladrones lo que veas son ladrones hombre está el tema de Telcel hombre tú ves las tarifas en Estados Unidos yo las estuve metiendo pero ustedes mismos las pueden pueden acceder a ellas o sea hay que estarles dando esos datos creo que hay que no estarles los dando no se enojan cada que llegue el recibo se enojan no le están cobrando más todo el tiempo le están cobrando de más y lo toleramos hay que vamos al consumidor no nos hacen caso que vamos a ir bueno pues ya vamos haciéndoles algo voy a convocar a una protesta contra Telcel la semana que entra entonces es que el ejemplo que quieran ver en realidad el ejemplo que quieran ver es verdaderamente lamentable lo que está sucediendo en el país entonces no es cierto que no tengamos datos nos saltan a la cara todo el tiempo no queremos verlos no queremos reflexionar no queremos hacer un esfuerzo de análisis ¿qué se puede hacer? ya lo dije desde pegar una cartulina no Pemex no se vende Pemex se defiende en la ventana de su casa pegarla en el carro desde pintar desde estar todos los días mandando por las redes sociales datos oigan pues encontré este oigan encontré este otro simplemente este dato casi nadie lo sabe dos millones y medio de barriles al día produce Pemex cuestan 100 dólares los 365 días del año háganle cuenta Telcel estaba hablando de Telcel pero Telmex igual pues es el mismo ladrón ¿no? aquí está acaba de subir hambre de justicia al discurso del presidente de las aerocanas con motivo de la expropiación petrolera toda esa información está ahí hombre de repente les dice uno oigan tal cosa no me das el vínculo ya es este de repente no se quiere hacer ningún esfuerzo cuando se tienen que hacer grandes esfuerzos de lucha y de organización tenemos que aportar tenemos que acercar tenemos que facilitar la tarea de todos yo creo que es eso si de repente estoy un poco brusco pues disculpen esto y las que vienen pero este ves que ya ya estoy muy contento el evento de ayer fue espléndido espléndido estoy muy contento de que Mancera y Marcelo hayan salido a plantarse en torno al tema de Pemex este y creo que vamos a ir encontrando ahí un nivel de unidad y de coincidencia este pero si tenemos que hacer un esfuerzo tenemos ya que dar un salto exacto con pequeñas acciones pero que vaya sumando a que se vea que estamos fíjense yo les voy a poner un ejemplo muy joven yo tenía 23 años en mi primer movimiento importante yo fui dirigente de las unidades habitacionales del IMSS donde yo crecí llegué ahí a los 6 años y a los 23 me tocó que nos la querían vender porque en realidad nos querían aventar todos los gastos de administración y todo el seguro social porque andaba con dificultades desde ya y levantamos un movimiento que al principio no se hacía caso nadie somos un grupo de jóvenes y todo el mundo se tiraba de a locos pero había inquietud y cuando vieron los precios de las casas todo el mundo pensó que se los iban a regalar porque pagaban rentas simbólicas y no estaban bien caras entonces el movimiento tomó una fuerza bárbaro no hombre la gente ponía cartulinas en sus ventanas ayudaba de las formas más diversas era una cosa preciosa la verdad o sea hay muchísimas maneras de colaborar la gente tiene muchísimos talentos y puede aportar muchísimos elementos por ejemplo dicen lo de Petrobras que nos lo ponen como ejemplo ahí está que se reestatizaron pero además traen todas las movilizaciones hoy porque fue falso no me enojo hombre no me enojo pero sí digo ya hombre no estemos metiendo pretextos para el compromiso de la lucha que es necesario realizar simplemente soy apasionado pero tampoco este pero efectivamente como aquí están planteando miren ya ahí van metas cortas iniciativas propuestas puntuales que nos vayan ayudando pero que todos ya asumamos una condición de mayoría de edad que no estemos ay que tengo que hacer y como le voy a hacer y donde accedo a la información y bueno si nos podemos ir retroalimentando pero que no sea de que ay pues aquí estoy este tan desamparado hombre todos tenemos cerebro dos ojos un corazón motores que nos convocan a luchar no nos hagamos menos no nos subestimemos ni nos tiremos al piso no fíjense yo hace rato les dije maltratando a nadie vas a lograr que la gente se sume no lo estoy maltratando estoy pinchándoles de que ya damos ese salto de que hagamos ese esfuerzo tenemos que ir sumando voluntades tenemos que ir ganando gente que quiera participar tenemos que ir este generando mejores condiciones yo estoy cierto de ello vamos a este plantear la próxima semana el próximo miércoles después de haberme reunido con los compañeros de ánimo una serie de ideas que ahí entre todos también vayamos construyendo háganme llegar también propuestas la verdad es que por ejemplo aquí me dice que alguien puede hacer gráficas para difundir puede hacer comparativos de los precios de la gasolina en los países que tienen petróleo y en los que no tienen se van a dar cuenta la más barata es Venezuela y es Venezuela no porque entraron las transnacionales sino porque la están sacando y porque hubo una decisión política de su gobierno de poner el petróleo al servicio del pueblo no es cierto que Estados Unidos por ejemplo tiene petróleo que está entregado todo a particulares o sea es carísima la gasolina y no se te dan beneficio tiene un consumo bárbaro y son unos voraces porque tienen que tener reservas ahí permanentes o sea la modernidad es la restatización está China Rusia y Brasil efectivamente eso lo dice el Financial Times y ahí Unimarino dando otra vez elementos eso es lo que hay que hacer hombre desde esas cosas encontrar datos elementos argumentos y irlos compartiendo hasta ir tomando iniciativas de organización y lucha imagínense que le caen ustedes a sus diputados y sus senadores en sus estados y oye esa nota la vamos a tolerar tú no puedes votar a favor de la entrega del petróleo que modernización y que nada tú votas por eso y no te la acabas ahí están el discurso de Cárdenas de la expropiación que también están subiendo hay montones de elementos está el libro que está difícil de conseguir ese sí ya me he dado cuenta de Orígenes del Nacionalismo Petrolero en México de Lorenzo Meyer curiosamente desaparecido y el del vendido de Francisco Moreno de México Negro como está a favor de la privatización este hasta le hicieron una edición especial en pastadura y conmemorativa y patraña y media yo voy a tratar ando muy cargado de chamba pero voy a tratar de los documentos que voy encontrando porque encontré este de Lázaro Canas que les dije encontré este de México y el mundo de historia de las relaciones exteriores y aquí está también relatado todo el conflicto que generó la expropiación petrolera está este de la revolución mexicana están otros más he encontrado un montón de cosas el problema es que yo pueda darme oportunidad de tiempo porque además ando con lo de la venta de libros que pues tengo que comer y además ando movido y además tengo un montón de responsabilidades pero voy a tratar de ir compartiendo con ustedes documentos en mi página para que vayan viendo analizando pero hay que leerlos hay que leerlos porque ya falta nada más falta que alguien me diga ya no una síntesis porque está muy largo el documento entonces vamos metiéndole entre todos vamos haciendo un esfuerzo vamos comportándonos como mayores de edad como hombres y mujeres libres y vamos teniendo iniciativas y vamos compartiéndolas entre todos yo finalizo este no se consigue acá del proceso de privatización petrolera en Venezuela es bien interesante porque ustedes ven cómo entregaron todo a las transnacionales y con el pueblo cada vez estaba más pobre y el petróleo y sus derivados cada vez más caros para el propio pueblo que era el principal productor de petróleo del mundo entonces este está mintiendo Peña Nieto además es un ignorante hombre vieron que dijo suscribido el acuerdo suscribido o sea todo el mundo tenemos lapsos todo el mundo podemos equivocarnos y puede que haya sido un lapsos y que no haya sido un asunto de ignorancia que en vez de suscrito ya ha suscribido pero lleva demasiados es un ignorante el tipo bueno ya vienen con el tema de la educación religiosa que no es educación religiosa sino es adoctrinamiento católico en las escuelas públicas de veras es que es nuestro desconocimiento la historia yo leo, leo, leo y veo que más cosas desconoce uno pero todo eso se discutió y superó en el siglo XIX todavía hubo guerras a principios de los 20 después de la revolución todo el movimiento crestero por todo el problema de la prepotencia de la jerarquía católica y de sus privilegios y de sus intereses siempre ha estado en contra del pueblo de México y se sigue ahí no viendo la gravedad de todo eso es terrible la ofensiva que hay contra el pueblo terrible la pobreza es más fíjense yo me voy apasionando y me pongo un poco fuertecillo y ya para ir terminando pues justo porque estoy hablando de la pobreza del hambre la miseria la desesperanza y me están ahí preguntando cosas de de este si he suscribido eso dijo este es que en realidad no no es lo siento como pretextos quizás por eso reacciono así con con dureza lo siento como como pretexto y no como este y no como verdaderamente preguntas un día en Oaxaca hace tiempo ya un actazo que tuve en la en el salón principal de la universidad de la universidad y luego nos fuimos a comer tlayudas que yo lamentablemente había comido bien buenísimas yo apenas las probé un poco grande muchachos y me hacían preguntas y me hacían preguntas y me hacían preguntas hasta que me dio claro que las preguntas eran en realidad los temores escondidos para hacer frente a lo que se venía entonces este un poco me estaba pasando hoy en la tuerca me sentía que eran más bien pretextos porque estoy dando argumentos durísimos elementos muy fuertes y me salen ahí con con este y luego presento estadísticas y al rato me piden un hermano entonces este pues no 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 va por ahí lo que tenemos que hacer es ver con claridad lo fundamental que es que no deben entregar el petróleo y que si lo quieren entregar que lo han venido entregando y que tenemos que pararlos ya no yo trataré de ir compartiendo hiciste elementos con ustedes de cuántas transnacionales hay en qué partes están bueno Calderón le dio en tierra firme en Tabasco a una transnacional un pozo que Pemex ya tenía produciendo cuando dijo que iban a entrar en aguas profundas ya es este demasiado la verdad las minas igual que las han entregado todas somos el principal productor de plata como ya lo he dicho aquí desde hace 500 años y eso no se ve el beneficio para la gente 100% inversión privada prácticamente 100% inversión extranjera y cuál es el beneficio para la nación ha sido larguísimo larguísimo el número de ejemplos que se pueden usar y que pareciera de repente no se quieren escuchar eso es alguna de las razones de por qué pero estoy puestísimo estoy contento estoy optimista estoy satisfecho de cómo van las cosas y pues vamos vamos para adelante primero de septiembre el objetivo es parar todo para que todo se mueva exigir la remoción del congreso diputados diputadas senadores senadoras todo el tiempo nos quejamos de ellas todo el tiempo acá la terapia peguele al legislador y ahora que planteo que los corramos no si es que está difícil no es que no se puede no es que la gente no jala no es que mi papá no quiere o sea bueno a uno ya no nosotros nosotros si Zacatecas es uno de los principales estados de migrantes pero no solo ojalá Puebla Oaxaca Estado de México Distrito Federal se ha convertido uno de los estados con gran cantidad de migrantes en Estados Unidos es impresionante es todo el país ya hombre es una tragedia eso tenemos que cambiarlo la gente se va a una tierra extraña a un idioma extraño a una cultura extraña a ser perseguido a ser tratado con racismo con clasismo a ser tratado como criminal solo por ir a trabajar este que lo hace por necesidad no porque quiera irse quisiera quedarse aquí con su familia con su tierra con sus costumbres con sus raíces con sus amigos y tiene que dar la espalda a todo eso para buscar oportunidades tenemos que terminar con todas esas cosas y eso podemos hacerlo les agradezco mucho su paciencia su interés su tolerancia y este el fuero que hombre ya dije que eso debe permanecer el problema no es el fuero el problema es que votan cosas contrarias al pueblo y que por eso los vamos a correr hombre no se me vayan les digo que se me desvían ahí por petaneras hombre les mando un abrazo les agradezco mucho su paciencia y este y bueno los que se espanten con las formas pues que busquen otros más modos vámonos para adelante número 11 la presencia de nuestra patria si así fuere que la nación se los reconozca que lo contrario que el pueblo se los demande ¡Bravo! 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 ¡Bravo!